Banderazo de salida Banderazo de salida Al más puro estilo de resistencia, a las 15 2.00H se dio la salida a la prueba. Los elegidos en ese momento corrieron raudos y veloces hacia cada uno de los seis CHR en sus diferentes colores. . Nuestro compañero David Sinifoon 7 era el elegido y justo antes de subir al coche su teléfono móvil salió volando hacia el asfalto. Un mal presagio de nuestra carrera. . Por suerte no hacía mucha falta dentro del coche ya que los walkie-talkie de la organización facilitaron la comunicación entre el equipo y el piloto. . Había que rodar buscando el mayor equilibrio entre tiempo por vuelta y consumo, nunca excediendo de los cuatro minutos y medio. En Toyota nos dijeron que el ritmo medio estipulado sería de unos tres minutos por vuelta. . . . . Nosotros decidimos no apretar al principio, rodando por encima de ese tiempo y así logramos unos consumos de 5 5,3 litros a los 100 kilómetros. . 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 ¿Luis? ¿Dónde está Luis? Al cabo de unos segundos interminables Luis apareció. Sorprendido, medio corriendo, medio incrédulo ante la situación. ¿Cuál es la situación? 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 ¿Cuál es la situación?